Bien, te voy a mostrar cómo ingresan los funcionarios, especialmente la Presidenta de la Nación y también el Presidente de la Cámara de Diputados cuando hay sesiones. La Presidenta en caso de asamblea legislativa. Por este lugar, ingresa, la Presidenta, viene y se sienta. Esta es la sesión del Presidente, el Presidente de la Cámara de Diputados. Se sienta y acá dirige la sesión. Los secretarios están a su costado y esto es básicamente cuando se inicia una sesión en la Cámara de Diputados. Esta es la silla principal, la silla del Presidente de la Cámara, en este caso de Julián Domínguez.